Música Muy buenas a todos los colegas hoy vamos a ver como probar una tarjeta de estas chinas con problemas en la parte primaria de la fuente de alimentación como probar la parte secundaria para ver si lo que es el procesador está bueno lo que son las subfuentes si están buenas y como verificar la parte de control para comprobar si la parte de control de fuente está buena después de haber medido aquí los el diodo de los 12 voltios y la parte del del backlight los componentes están bien entonces vamos a comprobar el estado de las subfuentes y del procesador y el sistema de control para descartarlos y en ese caso sería revisar la parte de la fuente primaria primero que nada vamos a utilizar una fuente de alimentación como pueden ver ella trae este conector este conector es para inyectarle 12 voltios aquí se le inyectan los 12 voltios y se comprueba el funcionamiento de la parte de las subfuentes aquí tengo ya el cablecito tengo la fuente conectada pero no la he encendido conectamos el el cable al conector de los 12 voltios encendemos la fuente subimos a 12 voltios 12.3 como pueden ver vamos a comprobar los voltajes igual vamos a medir los 12 voltios aquí como pueden ver 12.3 vamos a medir el voltaje de la memoria la alimentación de la memoria 3.3 vamos a medir esta bobina que es una subfuente la subfuente de los 5 voltios están presentes la subfuente de los 1.2 voltios el único que no va a estar presente en estos momentos es el voltaje de 1.8 voltios que solamente aparece cuando se le da power vamos a comprobar también el funcionamiento del sistema de control ponemos la fuente a cero y vamos a pasar el multímetro a la función de diodos ponemos la parte negativa a la patilla 3 la punta negativa a la patilla 3 y la punta positiva en la patilla 4 aquí como pueden ver no hay medida vamos a ir subiendo el voltaje de la fuente hasta llegar al valor de los 12 voltios y ahí como pueden ver el acople óptico tiende a a medir vamos a hacerlo otra vez para que lo vean bien nuevamente empezamos a subir el voltaje de la fuente 11.9 y al llegar a 12 el acople óptico empieza a marcar una resistencia lo bajamos a menos de 12 y vean que ya ahí se se está cortando la medida la resistencia en 11.1 volvemos a subir a 12 y como ven ya está marcando resistencia el acople óptico eso significa que el sistema de control en la tarjeta está bien la parte del procesador hasta el momento está bien vamos a volver a bajar el voltaje y verán cómo vuelve a perderse la resistencia volvemos a subir 12.1 voltios y vean vuelve a marcar la resistencia eso indica que el control está bien aquí como pueden ver hemos colocado un teclado con su respectivo sensor de control remoto ahí pueden ver está el LED del stand-by está encendido vamos a hacer la prueba del encendido ahí ven que ya el el LED se apagó indicando que la tarjeta dio la orden de encendido y como pueden ver aquí ya está presente el voltaje de 1.8 voltios indicando que en sí el procesador y las sus fuentes están bien ahora lo que tenemos que hacer es comprobar el funcionamiento del backlight aquí como pueden ver estamos utilizando otra fuente de alimentación que esta tiene 12 y tiene 28 voltios que serían los 12 de la alimentación igual del microprocesador y las sus fuentes y 28 para alimentar la fuente del backlight igual como vemos todas las las sus fuentes están trabajando la alimentación de 5 voltios 1.2 y como pueden ver el stand-by está encendiendo vamos a darle power y también como pueden ver aquí le hemos colocado unas tiras de led para ver si el backlight está funcionando bien damos power aquí como pueden ver están unos 28 voltios se apagó el led del stand-by la fuente del de los led subió a 78 voltios y como pueden ver los led están encendidos o sea que en esta tarjeta lo que es el sistema de microprocesador las subuentes están trabajando bien medimos otra vez 1.8 voltios este es un video más para el canal espero que la información sea de utilidad para todos no se les olvide suscribirse compartir y darle like al video muchas gracias gracias